La crisis que atraviesa el país a raíz de la pandemia del coronavirus ya alcanzó diversos sectores económicos, uno de ellos el transporte especial que resienten las pérdidas y no saben cómo recomponerse de esta situación. En ese contexto, piden al gobierno central y a la Asamblea Legislativa un decreto transitorio que le dé opciones para pagar sus créditos bancarios, licencias de conducir y permisos de sus unidades. En un periodo de tiempo, la pequeña y microempresa casi desaparece, incluyendo el transporte de especialidades. Y si sigue la crisis, el país sería un caos. No estamos pidiendo subsidios y si el gobierno lo hiciese sería por un mes. A modo metafórico, no es pescado el que necesitamos, sino redes para pescar. Desde que comenzó la cuarentena, este sector no ha percibido ingresos y eso se le dificulta pagar todos los compromisos económicos. Pero de lograr un decreto transitorio, ellos pueden volver a trabajar y recomponerse de esta situación. Que los documentos de tránsito tengan vencimiento tres meses después de finalizada la ley de sección por dar tiempo suficiente para renovarlo. Que todos los permisos de transporte de especialidades tengan vigencia hasta el mes de diciembre del 2021. Punto número 4. Solicitamos como transportistas ser incorporados al programa de servidores del Estado, juntamente con nuestras unidades de transporte, para suplir las necesidades estatales y también nuestras necesidades económicas. Y por si fuera poco, muchos de los clientes no terminaron de pagar sus contratos. Y esas son pérdidas económicas para este sector. Los transportistas que quedaron a medio mes de servicio, entonces ellos han sido de andarlos buscando, los teléfonos no contestan y hay una evasión. Hay una señora que debe dos meses y ha cerrado el teléfono, su casa no sabemos dónde está. Los transportistas especiales son numerosos en el país. La mayoría de ellos trabajan con créditos, pero también generan empleos, por lo que consideran que es necesario que el gobierno central y la asamblea legislativa les preste atención a la situación de crisis que están atravesando. Y pedirles de favor que nos echen la mano, porque nosotros no podemos perder nuestras unidades, nuestros terrenos que tenemos hipotecarios con nuestros créditos. Así es que les pedimos a la asamblea legislativa que puedan crear ese decreto transitorio que nos favorezca a todo el sector. Aquí ya vemos miembros de Morazán, de la Unión, de Usulután y a nivel nacional los compañeros que se han expresado también ya, decirles que estamos unidos todos, estamos unidos, estamos por una sola causa, porque todos nos hemos quedado ya cerca de dos meses sin ganar un cinco. Los transportistas dijeron que estas peticiones las llevarán al gobierno central y también a la asamblea legislativa para que lo pronto posible se les pueda aprobar ese decreto transitorio. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM.